Uno de los grandes problemas a resolver y eso lo dice permanentemente y lo venía diciendo permanentemente el presidente, el nuevo presidente Javier Milei, es las LELICs, la enorme deuda del Banco Central con los bancos comerciales que hoy alcanza la fría olera de 23 mil, ya ni sé cómo se dice la cifra, 23 mil billones de pesos, tres veces la base monetaria de la Argentina, una cantidad que, bueno, tiene 12 ceros después del 23, una locura que el Estado le tiene que devolver a los bancos y que en definitiva es también dinero de los ahorristas, esto hay que desarmarlo porque día a día genera unos intereses maratónicos que pagamos todos los argentinos. Vamos a ver cómo entienden que esto se puede resolver, cuál sería la manera más eficiente, más económica, más útil de resolver esta deuda del Estado argentino con privados en el Instituto IDESA y en este caso con su director, el economista Jorge Colina. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto tenerte aquí en el programa como siempre. Ustedes tienen un camino de resolución para que el Estado de alguna manera maneje esta deuda tan enorme que ha generado. La pregunta es, ¿cuál es ese camino y si crees que coincide con lo que van a ser las nuevas autoridades? Bueno, sí, digamos, no es un camino nuestro, es el camino que todos los economistas saben que hay que tomar. El desafío es que si es posible tomarlo, es decir, el desafío es si va a ser exitoso, no el camino en sí mismo. Bueno, y el camino es, hay que tratar de aumentar la demanda de pesos por parte de la gente. Lo que está ocurriendo es que el Estado emite mucho dinero, el Banco Central también emite dinero adicional con los intereses de las LELIC, porque los intereses de las LELIC son más del 200%, o sea, más que la inflación, con lo cual al pagar intereses ya está emitiendo también el Banco Central. Entonces, por eso es que las LELIC crecen y crecen y crecen, porque no solo financia al Tesoro Nacional, sino también ya se alimenta del propio taso de interés. Entonces, lo que se dice es, lo que hay que hacer es tratar de que la gente empiece a ahorrar más que en pesos. Sí, pero con esta inflación es imposible. Lo primero que habría que lograr es que la gente, por lo menos, digamos, la tasa de interés de las LELIC, que hoy están por arriba del 200%, por lo menos vayas convergiendo a la baja hacia una tasa de inflación que también sea a la baja. Y eso se lograría cambiando las expectativas de la gente a mediano plazo, donde cuando la gente dice, bueno, ahora ya se ordenó el Estado, el Estado ya va hacia un equilibrio, va a requerir menos emisión monetaria en el futuro, y bueno, ahí ya la gente puede empezar a ahorrar más en pesos, y eso es lo que ayudaría a absorber todas las LELIC que se acumularon. Pero por eso decimos, es el camino que todo el mundo sabe que hay que tomar. Ahora, hay que ver, la gran duda es que se cambiará la expectativa de la gente como para que la gente empiece a ahorrar en pesos. Bueno, hoy parece difícil, y más aún teniendo en cuenta que una de las promesas más importantes del presidente fue la dolarización. Claro, pero incluso el paso hacia la dolarización, que es bastante controversial, requiere la solución de las LELIC también. ¿Es la condición previa para cualquier mejora de la situación económica del país? Sí, o sea, para ir a la dolarización hay que resolver el tema de la acumulación excesiva de las LELIC y hay que resolver el equilibrio del Estado. Y entonces aparece una gran paradoja, y es que si la Argentina resuelve las LELIC y resuelve el desequilibrio fiscal, no necesitaría dolarizarlo, porque el peso pasaría a tener valor. Ejemplo, Chile y Uruguay. El peso chileno y el peso uruguayo tienen valor en el mundo. Además, uno va a Chile y Uruguay, ve que todo el mundo ahorra en pesos, y todo el mundo dice un peso, todo bien. Tienen inflación bajísima, Chile y Uruguay, y es porque tienen el Estado ordenado, con un déficit financiable a baja tasa de interés, y un banco central que no está tan desquiciado, porque ellos no tienen LELIC, los uruguayos chilenos no tienen LELIC. Entonces, cuando uno ordena el Estado y el banco central, la verdad que no necesita pasarse a dólares, puede tener su moneda propia. Las LELIC, la cantidad de LELIC que se emitieron, ¿representan una irresponsabilidad de parte del Estado o un gran negocio para el sistema bancario? Es una falta de responsabilidad de quienes manejaron el sector público, que se remonta ya en 2013. Como nadie quería tomar la desagradable decisión de ordenar el Estado para que esté más equilibrado, para que no tenga un déficit fiscal tan grande, entonces lo que hacían es, le pedían del Tesoro, se le pedía al banco central que le preste plata con emisión, y luego se le pedía al banco central que emita LELIC para absorber esa emisión, a fin de atenuar el impacto inflacionario de la inflación. Y esto se hizo, todo el mundo sabía que era creciente, y se hizo creciente, pero se hace creciente el día para el otro, se hace creciente por 10 años. Entonces, esto comenzó hace 10 años, y bueno, ahora es sostenible. Pero cuando comenzó allá en 2013, se lo hizo como un parche, para salir del paso. El año 2013 estaba el ministro de Conex, y luego el gobierno que andemos lo mantuvo. Sí, y esto como... También lo mantuvo, y este gobierno, que, digamos, Alberto Fernández... Lo exacerbó. Claro, Alberto Fernández, solía decir que iba a terminar con LELIC para subir las jubilaciones, lo exacerbó, al punto tal, que hoy solamente los intereses de las LELIC son dos veces lo que se paga de jubilaciones. Tremendo, tremendo. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Convirtiendo las LELIC en un bono del tesoro, que es lo que se viene hablando? ¿Es decir, cambiar una deuda cara por una deuda más barata? Yo, esas propuestas no las entiendo, porque nadie va a cambiar una deuda cara por una deuda más barata. O sea... El tesoro ya directamente no tiene ni deuda de lo desequilibrado que está. Entonces, si uno piensa, bueno, voy a cambiar LELIC por títulos del tesoro, y es medio improbable, porque hoy el tesoro no está teniendo acceso a crédito. Y además, uno puede cambiar las LELIC por bonos del tesoro, que son a mediano plazo, pero sigue teniendo el problema de que no todas las LELIC pueden ser cambiadas a títulos. Entonces, va a seguir teniendo LELIC, por lo cual va a seguir teniendo misión. Igual, buena parte de las LELIC se convirtieron en pases. O sea, las LELIC de 28 días pasaron a ser pase de un día, como instrumento bancario, financiero. Sí, o sea, los bancos se ven obligados a comprar pasivos del Banco Central. Los pasivos son de dos tipos. Las LELIC son a 28 días y los pases que son a un día. Los bancos tomaron esto precautoriamente, por si mucha gente quiere sacar su plato fijo. Bueno, entonces, los dejaron a un día para poder sacar ahí la plata. Para tener la liquidez suficiente. Y devolver la plata, claro. Bueno, en definitiva, ¿cómo se resuelve esto? ¿Bajando los gastos del Estado? Digamos, el día para el otro, uno. No se resuelve el día para el otro. Y dos, hay que ir al mediano plazo. En mediano plazo hay que tener un plan de ordenamiento del Estado bien creíble, de que se va a bajar el déficit, mejorando la calidad del Estado también. Esto significa que el Estado debería dar mejores servicios, en sus tres niveles de gobierno, en la ciudad, provincia, municipios, con menor presión tributaria también. O sea, que el desafío es grande. Si uno tuviera un plan de ordenamiento integral del Estado creíble, entonces ahí empieza a subir la demanda de pesos. Es decir, los inversores, la gente empieza a ahorrar en pesos, y ahí es cuando se absorben las lénix, el nuevo ahorro en pesos de la gente. ¿Y vos crees que el actual gobierno, la actual conducción económica va a ir por ese camino? No lo sé. Sí, hay una gran voluntad manifiesta por las autoridades verónicas, y el gobierno, y el presidente, de cerrar el delfisciscante. Sí. No se sabe cuál es la estrategia. Bueno, en la reunión de gabinete que hubo hoy a la mañana, se habló de un ajuste rabioso, y por sobre ese ajuste el presidente pidió a los ministerios un 10% más. La convicción por acortar parece bastante fuerte, ¿no? Bastante determinada. Sí, y tenemos que tener presente que hoy es el segundo día recién. Es como si fuera un partido de fútbol, la final de Argentina, y queremos hacer una proyección de qué pasará cuando van dos minutos de juego. Sí. En los dos minutos de juego los jugadores están pasando la pelota, viendo a ver qué pueda pasar, qué pueden hacer. Sí, es difícil darse cuenta que son solo dos días, con la intensidad de los problemas y de los temas que se van tocando, ¿no? Y con la ansiedad y expectativa que generan. Exactamente igual que los dos primeros minutos en un partido mundial de fútbol, en la final, donde está todo el mundo tan tenso, que en dos minutos parece que pasó medio partido. Sí, sí, tal cual. ¿Y vos crees que el ajuste va a golpear muy especialmente a la clase media? Digamos, no es el ajuste. Lo que sucede es que hay mucha inflación reprimida en subsidios y en precios controlados. El primer precio controlado es el dólar a 350. Sí. Ese dólar ya es irreal. Entonces, cuando lo lleven a un valor más alto, no sé cuál será, yo creo que nadie sabe cuál será, eso va a ajustar precios de los productos y los bienes. Entonces, eso va a hacer tener una inflación más alta. Lo mismo es que cuando en la región metropolitana ajusten la luz, pero hablo de la región metropolitana, pues somos los únicos que estamos subsidiados, en las provincias están pagando como corresponde. Sí. Entonces, acá en la Ciudad de Buenos Aires vamos a sentir el paso del tarifazo. Y luego el transporte es lo mismo, se está pagando un montón ridículo en el tren y eso tiene que sincerarse. Entonces, ese sinceramiento es lo que el presidente dice, miren, los primeros seis meses seguro que van a ser peores, porque tenemos que sacar la inflación reprimida para comenzar a ordenar el tema ciscano. Bueno, entonces a prepararnos para lo que venga. Gracias, Jorge Colina, por habernos explicado este intríngulis tan complejo que es las LELICS para la mayoría de nosotros. Y ojalá Argentina encuentre el camino del crecimiento y la estabilidad económica. Y gracias por habernos atendido a lo largo del año. Ha sido un aporte importante para nuestros programas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Felicidades.